Y vamos ahora entonces a revisar la información con nuestro invitado del día. La semana pasada el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo nuevamente de gira por Medio Oriente en una visita oficial con el propósito de mediar entre Israel y Hamas para conseguir un cese al conflicto. Se trata del quinto viaje que realiza el político por Medio Oriente, un viaje que realmente no ha tenido muchos resultados. Y para poder analizar todo esto, vamos a contactar ahora con nuestro invitado del día, Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay y doctor además en Relaciones Internacionales. Ignacio, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en France 24. Un gusto, Francisco. Ignacio, quiero comenzar preguntándote, ¿está realmente perdiendo influencia Estados Unidos en Medio Oriente? ¿Por qué regresa Blinken a Estados Unidos de vuelta siempre sin ningún resultado? Es verdad, no está teniendo buenos resultados, pero regresa porque Estados Unidos está presionado para evitar que se regionalice el conflicto. Es la gran preocupación de Estados Unidos en el marco de una campaña electoral que le exige también respuestas, ¿no? Porque la sombra de Trump va presionando, por supuesto, a la administración de Biden a tener resultados concretos. Y no te olvides, Francisco, también que la presión de Naciones Unidas y de la Unión Europea vinculada a la crisis humanitaria en Gaza es muy fuerte. Entonces Estados Unidos quiere buscar, de cierta forma, un camino hacia que Israel deje de atacar Gaza y aumente la crisis humanitaria, lo que puede generar dificultades con los países árabes vecinos y también, por supuesto, con Irán. Ignacio, si no es Estados Unidos, ¿quién podría ser el gran mediador del conflicto? ¿Cuál sería ese tercero que tenga la confianza en los países en conflicto para poder mediar efectivamente y poder conseguir resultados tangibles? Es complejo. Estados Unidos tiene que seguir mediando. Por supuesto que los otros países árabes de la región tienen interés en que el conflicto llegue a su fin. Por supuesto que Egipto está cumpliendo un rol. Qatar también está cumpliendo un rol. En ese sentido hay esfuerzos de la Unión Europea. La propia China puede aceptar un rol de mediación, por lo menos para controlar a Irán. Pero bueno, las mediaciones son necesarias, pero claramente no están teniendo resultados porque Israel está convencido en tener una victoria absoluta en Gaza y eso ha dificultado mucho las negociaciones. Hasta que Israel no sienta que ha eliminado a Hamas, lo que es un proyecto muy complejo de alcanzar, va a ser bastante difícil que quiera negociar. Tú mencionabas justamente recién ahora en tu respuesta a países de la región en el conflicto como Qatar o Egipto. También mencionaste a Rusia o China. Son potencias mundiales con una fuerte influencia. ¿Podemos quizás hablar de un bloque mediador en más que un país? Bueno, yo creo que hay muchos países que están interesados en que se continúe la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes, como estaba ocurriendo con la Arabia Saudita, que es otro actor clave en todo esto. No estoy tan seguro si en un momento de conflicto internacional como atravesamos en la guerra de Ucrania, países como Rusia o de cierta forma China están interesados en participar más activamente en la solución del conflicto. Entonces, en ese sentido, la crisis internacional, la crisis del sistema internacional, no favorece a que se solucione esta situación. Yo creo que se va a dar por la mediación de la Unión Europea, por la mediación de Estados Unidos y porque los países árabes que quieren normalizar las relaciones con Israel no están interesados tampoco en que los bloques y los grupos terroristas aposados por Irán generen muchas más dificultades en Medio Oriente. ¿Y es realmente necesaria la interacción de un mediador o son más esfuerzos en vano? Te lo pregunto por la posición de Netanyahu, que es tan firme, a no abrirse a una tregua. No solo la abrirse a una tregua, sino que tampoco acepta por ahora la discusión de la creación del Estado de Palestina, que es algo que Arabia Saudita, por ejemplo, está demandando para seguir adelante con el proceso que se había iniciado hace un tiempo de normalización de relaciones con Israel. Entonces, en ese sentido, es bastante complicada la posición tan rígida de Israel, de Netanyahu, porque está queriendo seguir adelante con su campaña en Gaza. Eso va a llevar a un aumento de la crisis humanitaria y las presiones a nivel internacional en ese sentido son muy grandes. Entonces, hay cierta incomodidad en esa mediación con Israel, pero que yo creo que es necesaria, porque Israel sabe que Estados Unidos no va a dejar a su gran aliado solo, porque sería muy complicado para Estados Unidos abandonar Medio Oriente. Necesita un Israel que sea fuerte y necesita, por supuesto, controlar a Irán y los espacios vacíos que pueden quedar si Estados Unidos allí se va. Pero claro que le está costando bastante a Estados Unidos, porque está todo teñido por una campaña electoral y por estas discusiones en el Congreso por más apoyo económico de Israel. Exactamente. Justo quería preguntarte, esto último que estabas mencionando, tantos intentos fallidos de Estados Unidos para poder mediar en el conflicto y quizás proponer algún tipo de acuerdo entre Israel y Hamas, que no dan resultado, ¿podría terminar quebrantando quizás las relaciones entre los dos aliados, entre Israel y Estados Unidos? No creo, Francisco. Sí se va a debilitar. De hecho, ya en esta quinta visita de Blinken ha sido muy clara la posición de Netanyahu diciendo que no a la propuesta de Hamas de lograr un acuerdo de paz. Se adelantó a la posición también de Blinken. Entonces, no está siendo fácil la relación entre Estados Unidos y la comunidad internacional. Digamos, no está siendo fácil la relación de Estados Unidos con Israel en relación a la comunidad internacional por las presiones de Naciones Unidas, por las presiones de muchos países, también los países a la vez, y por supuesto la Unión Europea, que la Unión Europea ha sido muy firme contra la campaña de Israel en Gaza por lo que tiene que ver con la crisis humanitaria. Entonces, yo creo que no se va a romper esa alianza estratégica porque sería muy grave para Estados Unidos abandonar esa zona, especialmente por Irán y por la campaña que puede llevar el anti-Irán. Entonces, eso va a seguir adelante, el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero sí hay que reconocer que las tensiones aumentan y eso tiene que ver también con la campaña electoral de Estados Unidos y la sombra de Trump, que tiene respecto a esta región una posición muy distinta. Ignacio, y brevemente porque se nos va el tiempo, ¿China tiene algún papel, algún interés específico del que podamos hablar en este protagonismo de Mediador, por ejemplo? ¿Tendrá algún interés que se nos escape de lo que estamos hoy día entendiendo en el conflicto? ¿China no va a participar activamente de este conflicto? Lo que sí tiene el interés, por ejemplo, de frenar los ataques de los UTIES en el Mar Rojo, porque China, por supuesto, que siempre fomenta el libre comercio, especialmente el libre tránsito por los grandes canales, y eso es esencial para China. Y China también sostiene una relación con Irán, y tiene en este momento un enfrentamiento, una guerra geopolítica con Estados Unidos. Entonces, si bien puede mediar, yo creo que el rol de China va a estar más focalizado en controlar Irán, en evitar que Irán pueda llevar adelante cualquier movimiento que lleve a una regionalización del conflicto, o lo que lleve a lo que nos queremos, y lo que yo creo que nadie quiere, que es un enfrentamiento directo, porque indirecto ya se está dando, un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Irán.